Beta Esmeralda Asia, peces luchadores, tipos de peces. Características, origen e información útil para los aficionados. Beta esmaragdina es una especie salvaje de beta conocida por su color verde esmeralda, de ahí el apodo de, pez luchador esmeralda. Su temperamento y aspecto único lo convierten en un pez popular entre muchos acuaristas. Este pez luchador de fácil cuidado necesita un agua blanda a semidura con un pH ligeramente ácido. Ficha de la especie beta esmaragdina, beta esmeralda. Origen cuidado valores del agua comportamiento equipo crianza. Nombres Nombres y sinónimos. Nombres comunes. Beta esmeralda. Nombre científico. Beta esmaragdina, la diges 1972. Origen y distribución. Origen, hábitat, sexo, esperanza de vida. Asia, el pez luchador esmeralda es originario de Tailandia y Laos, donde vive en las cuencas de los ríos Moon, Chi, Songkram, Loe y Mekong. Hábitat. El hábitat del pez luchador son los arroyos de corriente lenta, las acequias y las pequeñas masas de agua cercanas a los arrozales. El sustrato está formado por follaje, barro o arena. Diferencias de sexo. Los machos son más coloridos que las hembras y desarrollan aletas alargadas con la edad. Las hembras también son ligeramente más pequeñas que los machos. Esperanza de vida. 3 hasta 5 años. Mantenimientos. Requisitos y cuidados y nutrición. Tamaño del acuario. 60 litros, longitud 70 centímetros, dificultad de atención. Fácil. Tamaño del pez. 6 bis 7 centímetros, crianza. Nido de burbuja. Área del tanque. Todas las zonas. Comportamiento social. Pacífica, territorial, agresivo, alimentos, omnívoro. Los betas maragdinas son carnívoros. Su anatomía muestra un intestino corto, por lo que no pueden digerir bien los alimentos vegetales. En su entorno natural comen pequeños insectos, larvas de insectos y pequeños crustáceos. En el acuario, el beta es maragdina debe alimentarse con una dieta de proteínas de alta calidad. Esta especie también acepta pellits y alimento en escamas, aunque debe alimentársele regularmente con alimento congelado o vivo, como larvas de mosquito, dafnias o artemia. Es mejor alimentar al pez beta con pequeñas cantidades dos veces al día que con una gran cantidad una sola vez. No se debe alimentar a los peces una vez a la semana, ya que tienden a volverse obesos. Alimentaciones, alimentos vivos, alimentos congelados, alimentos en escamas. Parámetros del agua. Los valores más importantes. Temperatura del agua. 21 hasta 27 grados valor del pH. 5.5 hasta 7.5. Dureza de los carbonatos. Hasta 10 grados de KH. Dureza total. 8 hasta 15 grados de GH. Comportamiento y compatibilidad. Habitantes del acuario para la especie. Los beta esmaragdinas se han mantenido y criado como peces luchadores durante cientos de años. Los peces luchadores esmeralda macho son muy agresivos con otros machos de su misma especie si no han crecido juntos. Con otros peces pequeños y pacíficos como el tetraneón o peces que viven en el fondo como las lochas o las coridoras. Los peces luchadores de esta especie se comportan de forma pacífica y más bien desinteresada. Equipo de acuario. Acuario apropiado para la especie. Un acuario de 60 centímetros de longitud, 60 litros, es suficiente para una pareja de beta esmaragdina. Sin embargo, si se quiere que socialicen con otros peces, el acuario debe ser más grande. Para crear un acuario beta que se parezca lo más posible al entorno natural, se necesitan muchas plantas acuáticas y escondites. Plantas acuáticas. Los escondites y refugios pueden ofrecerse con una densa plantación marginal. Algunas plantas flotantes ayudan a reducir la cantidad de luz y ofrecen lugares para construir un nido de espuma. Iluminación del acuario. Los peces luchadores esmeralda prefieren un entorno más oscuro. Filtro del acuario. La especie vive en aguas de movimiento lento a estancado. Lo que es especialmente importante si tiene previsto criar. Aunque la especie es muy resistente, necesita agua limpia y bien filtrada. Se recomiendan cambios de aguas semanales del 10%. Cubierta del acuario. Los betas maragdinas son excelentes saltadores y se sabe que saltan fuera de su acuario. Por lo que es importante una cubierta para el acuario. También necesitan el aire húmedo y caliente que se forma entre la superficie del agua y la tapa. Sustrato. Un sustrato adecuado para la betas maragdina puede consistir en arena oscura, grava fina y hojarasca de las hojas del almendro marino. La hojarasca es una buena elección para el sustrato del acuario de la betas maragdina, ya que las hojas liberan taninos beneficiosos en el agua a medida que se descomponen. Los taninos favorecen la salud de su betas maragdina. Cría, betas esmeralda. Reproducción en acuarios. Los betas maragdina son criadores de nidos de espuma, también llamados criadores de burbujas. Esto significa que cuando el macho beta está listo para desovar, crea un nido de espuma en un rincón tranquilo del acuario donde se depositan los huevos. El macho suele construir el nido directamente en la superficie del agua entre plantas flotantes, pero posiblemente también en un tubo o bajo una hoja ancha de una planta. Durante la construcción del nido, el macho no acepta a la hembra cerca de él. Los machos construyen sus nidos burbuja con la ayuda de su órgano laberíntico. Con la ayuda del órgano laberíntico pueden tomar oxígeno del aire y crear burbujas que permanecen en el agua, y protegen los huevos hasta que eclosionan los alevines. Cuando se crían peces luchadores esmeralda, lo mejor es utilizar un tanque de especies o un tanque de cría separado, que garantice la eclosión y supervivencia del mayor número posible de alevines. Aunque los peces luchadores esmeralda son una especie fácil de criar, hay que procurar que se sientan lo más cómodos posible en su entorno de desove, ya que esto les animará a desovar. Una vez que el pez luchador esmeralda macho ha completado el nido, comienza el cortejo, en el que el macho y la hembra se abrazan, durante el cual la hembra libera los huevos y el macho libera su leche. Es muy probable que este proceso se repita varias veces hasta que la hembra no tenga más huevos. El macho recoge los huevos fecundados, los deposita en el nido de burbujas y se encarga de la cría. Tras el desove, es mejor retirar a la hembra del acuario de cría, ya que el macho se vuelve agresivo con ella. Al cabo de uno o dos días, las larvas eclosionan y se convierten en alevines que nadan libremente en el acuario durante los tres o cuatro días siguientes. En cuanto los alevines naden libremente, retire también el macho beta esmaragdina. En los primeros días los alevines deben alimentarse con infusorios. Después pueden alimentarse con microgusanos y nauplios de artemia. Lo mejor es alimentar a los alevines con una pequeña cantidad de comida dos o tres veces al día, ya que desarrollarán problemas de salud si se les alimenta en exceso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!